¿Este murió? Sí, se murió. ¡Adiós! ¡El mes me sigo el tubo, amigo! ¡Pinche gato muerto! Parece que hay alguien nuevo muerto. ¿Alguien más quiere morir? No, espera, voy a ver. ¡Oh! ¿Ver? ¡Hey, amigo! No te acerques ahí. Soy la guardia automovilística. ¡Ah! Así que sal de ahí tras tu pedo, güey. ¡Verga! O sea, tú no... Los autos no pueden venir aquí. Ok. Acaba de atrapar la policía automovilística. Al parecer él está vivo. Vamos a ver si puedo subir porque le costó más de mil intentos. ¿Qué es de? ¡Uy! ¡Ah! ¡Acazul, hermano! ¡Yay! ¡Oh! ¡Eres mi amor! Digo, hermano. ¡Hermano! ¡Oye, tranquila! Y tuviste pelusas, ¿verdad? ¿Quién es una pelusa? Sí. ¡Ay! Me capturó... Me capturaron. ¿Quién te capturó? Me capturó alguien. No sé quién era. ¿Cómo que no sé quién era? Si vos le viste. Era un chico de ropa negra, capucha negra y una cara de troll. Me capturó ahí y pues me quedé atrapado ahí hasta que pude salir. Yo te capturé. Ya no, un chico. ¿Para qué vienen acá si siempre hacen chistes? No lo entiendo. ¡Otra vez la gatita esta! ¿Quién es? No sé. ¡Es el gata! ¡Ay, pero mató! ¿A qué mató? Voy al auto azul que es. Eres una asesina, pero es muy kawaii. No entiendo el idioma de los gatos. Pues entiendenme, pues. ¿Hablaste? ¿Eres un gato que habla? Sí. Oh, my God. Uy, voy a tirar la casa si me sigo moviendo. ¿Algún problema? Hijo de puta. Ok. Mira, ¿quién quiere ir a robar una hamburguesa y un pancho a la casa del abecín? La verdad es que no quiero. Es algo indesrespetuoso. ¿Quién es conmigo? ¿Qué? Decir que no. O te mato. Como los otros. Bueno, primero si vivimos en esta asesina, ya te la dueña está durmiendo otra vez. ¿Vamos a robar la casa de Katy, Katy? No. Ella. Es rica. Vas a robarla tú. Bye, bye. Te va a conducir mi ama. Vamos, pues. Sube, mi gatita. Rorven, al menos que quieras morir, mi amor. Aquí está. Aquí está, tarado. Vamos a robarlo porque soy el pancho. Vamos. Póbelo aquí. Ahora, lo mejor. Apreta el botón para que baje y nos tiramos. Espera. Tírate. ¡Corre! ¡A la casa! ¡Corre! ¡Ahí nos vieron! ¡Ahí nos vieron! Ok. ¡Ay, Dios! No sé que alguien robaba mi casa. Voy a sacar el ascensor mágicamente. ¡Uh! Sacó el ascensor. Aquí está la morguesa mía y el pancho. Adivinen de quién es. Es el chico más bonito del mundo. ¿Yo soy bonito? Sí. ¡Traicionera! Soy autosol y estoy vivo. ¡Traicionera! Se supone que me amabas a mí. El mundo. El gatito. El gatito es el más bonito del mundo. ¿Y tú por qué no hiciste nada? Yo hice todo. Tú tienes razón. Pendejo. Te doy la mitad del pancho. ¡Oh, gracias! Aquí te lo doy. Huele a nego. Me gusta. Huele a la lechuga y el pan. Aquí está la salchicha. Me gusta. Che, ¿alguien quiere ser mi novio? No, nadie te quiere porque hueles a muerto. Digo, 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 digo. Huele bien, huele bien, pero no sé. La verdad. Ay, bueno, bueno, bueno. ¡Ah! No tienes espacio para subir aquí. ¿Qué has subido? ¿Qué ves aquí? No me esperaba que una gata viniera. Yo, hasta que vine, estoy muy raro de aquí. ¿Quién es esta gata? ¿Quién es este chico o chica? ¡Ey, ya vienen para la fiesta, amiga! ¡Hola! ¡Hola, tortuguita! ¡Ahora viene una pinche tortuga! ¿Ahora hiciste, concha, tu madre? Pinche tortuga, pero no te insulte a ti. ¡Voy por ti! ¡Déjalo en paz! Hace cinco... ¿Qué te pasa? ¡Vete! Y tú fuiste el que respetó mis reglas en los recuerdos. ¡Ey, niño! ¡Tú no puedes pasar aquí! ¡Sí puedo! ¡Ven para acá! ¡Otra atropello! ¡Ay, qué lindos recuerdos! Cuando burlé al auto este de mi casa. ¡Hola! Pero si yo no te hice nada, güey. Sí, eso es bueno. Primero un pinche gato, después una pinche tortuga. Y después un pinche auto. ¡Fue el auto! Mami, ¿por favor no hagas eso? Sí, mami, por favor no lo hagas. Está más cabreada que un mono. Y esto es lo que aprendimos sobre Lulu. Bueno, bye. ¡Hola, mami! ¡Hola, hijas! Estoy con mi trabajo. Ahora sí están con sus dos de pota. Decíle al auto azul que me voy a vengar. ¡Concha, tu madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya me atropello, amigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Mamá, esto me sacaba! ¡Mamá, podemos atropellar el auto así juntas! ¡Sí, dale! ¡Nosotras también! ¡No, este no! Recién vine y ahora me quieren atropellar, güey. ¡Ja, ja, ja! ¡Puedo alcanzar tu solito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y él fue el único que se cayó. ¡Jos, jos, jos! Fue el único que se cayó, ¿sabes? Pero no me dañé. ¿Qué te dañaste con esa tu madre? ¿Qué es mi novio? ¡Qué hijo de puta que te dios! Bueno, me voy y se llama mi madre. ¡Al fin! Ahí volví. Y voy a dejar este caballito para la fiesta. ¿Este caballito es viviente? ¡Ey, yo! Soy un caballito que se pega a la superficie. Así ahora mismo estoy pegado. Miren esto. ¡Wow! Intenta quitarme. ¡No se puede! ¡Taba, pinche pendejo! Es súper fácil. A ver, ustedes intenten, tontos. Me siento estofado. Ustedes intenten, tontos. El rojito parece fuerte. Sin la mano. Sin la mano. Sin la mano, ¿eh? ¿Qué pasa? ¡Oh, te quité! Aquí van a ver los que no y aquí van los que sí. Esto acá. Bueno, yo primero. Yo acepté todas las trocas, así que las voy a intentar sacar. Muy fácil. ¡Tarán! Ahora sí. Me voy a pegar y me voy a poner con el auto reto. ¿Lo sacaste? Ponte. Ya lo sacaste, amigo. No lo sacaste, ¿no? Sí, se cayó. Ya te veo. No se quiere pegar. Listo. ¡Oh! Nomás le haces así y ya se sale. Me siento estofado. ¡Me ahorro! Bueno, vamos a seguir con nuestra fiesta. ¿Qué fiesta en qué? Ocho cuartos. ¿Qué hacen en nuestra? ¡Maldita! Tenemos que dormirnos. ¡A nadie le importa que cantes para el orto! ¡A nadie le importa que cantes para el orto! ¡Oh! ¡Me quedé sin voz! ¡Despierten! ¡Despierten, carolinas! ¡Oh, sí, no! ¡Amigo! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué te pasa? ¿Adivinen dónde estoy, amigos? ¡Ahí! ¡Oh! ¡Hice una batería también! ¡Uy! Yo toqué eso. Hice lo mismo y caí parada. ¡No! Ahora le intentas de vuelta. ¡Pinche pendeja! ¡No nos queremos aburrir! ¿Viste cómo caí? ¡Oh! ¡No, no, no! Y, chicos, lo peor es que estaba acá y justo caí como estaba durmiendo. ¡En serio! Ustedes me vieron, ¿verdad? ¡Casi lo hacía! ¡Oh! ¡Caí así! ¡Caí así! Voy a intentarlo en la norma. ¡Ah! ¡Amigo! Bueno, ya, ya, ya. Esta es la última. Hasta que calga para... ¡Ah! ¡Parao! Bueno, nos vamos de la fiesta. ¡Chao! 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 Al fin se van el pinche gato, la pinche tortuga y el pinche unicornio Applejack. ¡Hola! ¡He vuelto para la fiesta! ¿Alguien me puede sacar del piso? ¿Alguien me puede sacar del piso? Porque me pegué. Ok. Yo te saco. ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! ¿Puedo pegarlo aquí? Así, imagínate. ¡Chicos! ¿Les muestro algo? ¿Qué quieres? ¡Ya nos cansamos! ¡Ya sé! Ahora el capitán es McQueen. El capitán es McQueen. ¡Ole! ¡Va a irme! ¡San! ¿Qué haces? ¿Un pez? ¡Una cita rosa! Oye, yo soy el capitán grande. ¿Les puedo mostrar algo? Me saco la cabeza, me pongo esto encima y... Tienes un pido de culo. ¡No! ¡Me has hecho el nuevo jefe! ¡Pero no me gusta! ¡No! ¡No, River! Y yo amo a todos. A ti te amo por ser azul rockero. A ti te amo porque eres de River. Aunque no me gusta River. ¡Aunque Pablo me ha sido tu cosa! ¡Tú eres armadilla! ¡Eres sopa, cola! ¡Gracias, amigos! Y tú tienes el... ¡95! ¡Mi número favorito! No, en realidad, mi número favorito es el 5. No me gusta este tipo de ser azul rockero. ¡Ah, ustedes son gemelos! ¡Wow! Sí, somos gemelos. ¡Tú eres super cool! ¡Tú eres muy cool! ¡Tienes este motor! ¡Pero del bingo no ganamos nada! ¡Ah, qué triste! ¡Qué triste, vida cruel! ¡No, ustedes habían ganado 100 pesos! ¡Oh, no, sí! ¡Son unos probazos! ¡Sí, le ganamos! O sea, el que menos tiene, más gana. Apenas el aviso de la cámara ya lo tiene todo. ¡Y este unicornio es el mejor que he visto en toda mi vida! ¡A que es tierno! Si yo lo amo, ¿ustedes lo amarían? ¡Sí! ¡Si tú lo amabas, lo harías! ¡Sí, pájaro! ¡Digo, sí! ¡Uh, al menos me amaban! ¡Sí! ¡Toma una manzana! ¿Quién quiere una manzana? Al menos no está la pinche tortuga y el pinche gato. ¿Quién quiere una pinche tortuga y una pinche gato? Este chico habla muy mal de los animales. ¿Quién piensa lo mismo? ¡Yo! ¡Hay un buen pinche animales! ¡Yo! ¡Pájaro! ¡Y los animales son los animales! ¡Hagan que pájaro sí! ¡Haz que pájaro significa sí, sí! Lo que sea por ti. ¡Pájaro! ¡Pájaro! ¡Sí! Yo por mí mismo digo no. ¡Ah, que sí, amigos! ¡Uh, miren cómo se quedó el unicornio! ¡Ah, el probazo! ¡Mira, mira lo que puede hacer Darwin! ¡Woohoo! ¡Wow! A ver si logras caer parada. ¡Uh, perdón, chicos! ¡Ah! 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 ¿Arr? Si logras, un beso. ¡Ah! 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 ¡Ay, ay, ay! Me empujaron. ¡Miren esto, chicos! Pueden tocar mis culpe mierda. Y miren esto ¿Quién quiere probar mi truco grande magia? Yo, 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 yo Ella lo probará Ok Ponme un cartón encima Este cartón Ahora ponme las piernas ¡Guau! Miren el truco, chicos ¡Guau! Te pusiste un cartón ¡Guau! Pájaro Ahora me lo voy a quitar sin despegarme Miren ¡Es un crack de la mafia! ¿Lo quieren de nuevo? ¡Es el puto amo! ¿Lo quieren de nuevo? ¿Lo quieren de nuevo solo que con una sábana? ¡Sí! Bueno, la verdad es que me estoy aburriendo por esta mierda Cállate y vete si te aburres ¿Verdad? Oigan, 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 oigan Escuchen ¿Qué pasa? Este pendado no es el capitán El capitán era yo Ustedes hasta lo decidieron Eras, hasta tú lo dijiste Eras Hey, amigo Yo prefiero a este chico Super cool Me quiere más que a ti Amigo Compórtate Fuera ¡Ay! Fuera, pinche pendeja ¿Quién eres para decirle eso a mi maldito? ¡Au! Ahora vete ahí ¡Miren, chicos! ¡Guau! ¡Sí! Les voy a enseñar el truco Es que yo soy de Mami Pero ustedes son solo autos Y luego les enseñaré algo Miren 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 Sí, la verdad Son unos pendejos Ey, 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 ey